hola gays dónde vamos en este día venimos aquí a la ciudad de la kansas city kansas son las 10 30 de la mañana 10 30 de la mañana ya desayunamos en el hotel ya tomamos café descansamos un poco del viaje de ayer porque ayer fuimos al mall a hacer algunas compras entonces ya estamos listos para para disfrutar las vacaciones en este día vamos a entrar al zoológico después tenemos planeado ir a ir a comer tacos después vamos a ir a comprar algunas guitarras o algo ok guys ahorita seguimos grabando ok thank you tenemos una accident estamos bien pendejos porque veníamos caminando y ya mero entrábamos al teatro en lugar de entrar al zoológico nada más que esa esa morra que ven ahí esa es mi roomie es mi roomie pero aquí venimos ya mi raza decidimos caminar un poco en esta mañana y ese pendejo no se calla por favor sí a la mamá tenemos tuvimos un accidente qué qué pasó ¿Me caí? ¿Están todos sentados? Gracias ¿Pueden ir a Libo? Hola ¿Estás papi? Sí ¿Qué es eso allá? ¿Cómo hace que es penguins? ¿Qué les parece la zoo, guys? ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Aquí me gusta! ¡Hola mamacita bella! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Aquí me gusta! ¿Puedo acertar a la cámara? Hola guys. ¿Cómo están? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, Iker? Claro, sí. ¡Qué verga! Aquí venimos en camisa. ¿Camisa? Camisa, camino. ¿A dónde, Iker? A la Missouri. A la Missouri. Ok. Ahí está el camino. Aquí venimos por el... ¿Dónde está? El mall de la Oklahoma. ¿Qué me tienes que decir en este día? Ahí está. ¿És tan inteligentes? Buenas noches. a esta gente haciendo del baño hola ya entramos a la Kansas State ya quieres ir a la hotel? ya casi vamos a llegar pronto ok? ok vamos a ir papitas hola estamos aquí vamos a echar gasolina en este lugar que es de Kansas City estamos más o menos como unas dos horas de camino todavía esta la tienda esta la gasolinera esta es la carretera esta esta señora hola Gael hola Gaelito hola Gaelito hola Génesis ya casi estamos en la hotel así es vamos a llegar a comprar algo de comer y luego tinky winky no no hotel hola Gael ¿qué me tienes que decir en este día? tengo hambre jajaja vamos a comer voy a comprar una cosa para ponerme la kira vamos a comprar el departamento voy a comprar una cosa para ponerme la kira hola estamos aquí vamos a echar gasolina en este lugar que es de Kansas City estamos más o menos como unas dos horas de camino todavía esta la tienda esta la gasolinera esta es la carretera esta esta señora hola Gael hola Gaelito ¿cómo estás? hola Genesis ya casi estamos en la hotel así es, vamos a llegar a comprar algo de comer y luego tinky winky no, en la hotel hola Iker hola ¿cómo estás? ¿qué me tienes que decir en este día? tengo hambre ¿cómo estás comiendo? voy a comprar una cosa para ponerme la gira ya venimos a media hora de camino ya venimos a media hora de camino y ya este se durmió Alan está dormido yo no estoy dormido Iker está bien hola vamos a parar dejar gasolina en este Carl Jr. yo te quedo sin helado mi papá y mi mamá no me trajo mi pedro están malos ¿cómo estás? no me trajo mi pedro 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 me da un olor un olor feto que creo que ese olor por de inmediato creo que ese olor de aquí ay no estos niños que rico no voy a ir a ningún lado nomás voy a poner al dinero que tiene papi 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 que 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 paso y quien le peo y quien te peo que le hizo eugenio que te hizo viker y ya tenemos un poco de hambre ya venimos a media hora de camino y ya este se durmió alan está dormido yo no estoy dormido iker está bien hola jajaja holaaa blablabla hey yo tengo que decir una mas cosa dime me da un olor, un olor fértil creo que ese olor proviene de aquí proviene ese olor de aquí ¿qué? papi, papi papi ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Iker me peó. ¿Iker te peó? ¿Qué le hizo, Jenny? ¿Qué te hizo, Iker? ¿Qué te amo? Y ya tenemos un poco de hambre. ¡Gárate, amo! ¡Gárate! ¿Qué me hicieron? ¡Gárate! ¡Hola! Esto es cuando vayamos para abajo. ¿Qué? La espalda es izquierda. ¿Te gusta Galito? ¿Qué? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. ¿Por qué te gusta? Let's see. Cunni tiene otra parte de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, bebé. Hola. Hola. ¿Qué me cuento? ¿Qué me cuento? ¿Esta me salpa de mis ojos hoy? Yo que hice a la TV. ¿Qué opinas, bebé? ¿Eh? El olor era mierda. No. Te cagaste, Sikir. Pero esto es un pedo entonces. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Hemos llegado, señores. Estamos. Entonces vamos a prepararnos para ir a comer algo. Está en la calle. Vamos a ir a comer algo. Son comida. Y listo. Vamos a comer aquí. Sí. ¿Qué te estás robando? No. Nada. Me gusta ese cuadro. Mirad. ¿Te gusta ese cuadro? Sí. El de la... Para nosotros. Sí, el de la... Una... Tienes una fachita ¿De música? ¿De música? Sí Y hasta ahí hasta abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! estoy pensando papi lo quiero mirar te arregla el niño vienes grabando? si le quiero señalar el baño por la oficina esta cerrada esta cerrada hable abrile vos abrile vos miami ascut abrile abrile Yo siento a pipí, Ket. Ket, yo siento a pipí. Ket, a pipí. Ket, a pipí. Ahí está el baño. Ket, ¿qué le dijo? Hey guys, parece que esibu. ¿Qué es el baño? Chau, ya te has dado. Ket, el de costado, los reyes. Papi, ¿cómo le haces Paz? ¿Cómo le haces? Papi, papi Papi, papi Papi, ¿qué haces con uno para pararlo? Papi, ¿qué haces? Papi, ¿qué haces para pararlo? A ver, explíquenle a él Like it Hola How are you? Un, dos, tres I win Hola Mami, ¿cómo estás? Mami, ¿cómo estás? Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mami No, ahí está Lepito Muy bien Muy bien Mira, ahí está, ahí está ¿Cómo estás tú, Henry? Good ¿Clar, cómo estás? ¿Cómo estás este día? ¿Yo? Alan, ¿cómo estás este día? Mal Mal ¿Cómo estás? Que le Пос堡 VIDA Con todo el hotel Espero que no os� Segúles 4 farther Chau algo ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se dice algo? ¿Qué pasó? Mal Una vez queε todas coronavirus Klein Bueno, mejor processing La mayoría es Imac own Senbs Mat Soy El Aquí estamos en la mall Comiendo comida Y aquí vienen con la comida Y... Aquí Aquí vienen con la... Papi, ya ganes más No ganes más No ganes más bien más Ya, ya vamos, vamos Ya vamos, vamos Oh, aquí estamos saliendo ya Si, si Comenla No nos vamos Bye So... Yo pensaba que ya nos vamos Pero no, todos estamos aquí Nomás Papi, di hola Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué quieres que te digan este día? Ah En el nombre de Jesucristo Quiero decirte que te requieres de todo su pecado Ya, ya está Tlaimed que te diga Tlying que te digan que te digan Bien Seguimos Um, yo veo a sports table, mamá, sé, um, yo veo papá y mamá, um, yo veo, yo veo a footlocker, a footlocker, um, um, yo veo, yo veo, personas, yo veo, Kael, yo veo, Adam, uh, yo veo, rota, Wow! Where are you going? Estrella! Yup! Estrella! Wow... Meadow a JC penny. ¿Cómokon la JC penny? ,'¿é?' ¿Ya? este mío con la JCPenney aquí vamos aquí vamos acá vamos acá vamos a ir abajo a guardar unas cosas y si, si, si aquí hay una situación donde me puedes estar ahora, quiero descansar ok, ya me voy a ir a tu dilo hola mami, yo quiero tuve ok, ya me voy a ir a tuve levanta tu mano, levanta el mano levanta el mano levanta el mano levanta el mano what's wrong hey welcome to my camera no ya eso creo que ya ya nos vamos a ir abajo no no ya nos ya nos mira, lo que dice ah mushroom a little bit of home mums ay, quien agarró el mano lapis ay, mi bolsa mira aquí aquí oh, aquí en la tarde ay me клévar no estoy usando se kena fin también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papi! ¿Cómo le haces? ¡Papi! ¿Cómo le haces? ¡Papi! 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 ¿Qué haces para pararlo?